Como el Malamute de Alaska, el percherón del norte. Grande, fuerte y capaz de recorrer grandes distancias. Esta raza trabajadora de gran resistencia puede sobrevivir en temperaturas de hasta 20 grados bajo cero. Son perros robustos y expresivos. Los Malamutes son conocidos por su ladrido estilo canto. Es un perro criado para llevarse bien con los otros perros de su jauría. ¡Ven, perrito! Los primeros ancestros del Malamute de Alaska de los que se tiene registro trabajaban con una tribu originaria en el 1700. Los Malamutes usan a sus perros para cazar y para tirar de sus pesados trineos sobre suelos cubiertos de nieve y hielo. El explorador y almirante Richard Bird llevó a un grupo de Malamutes a la Antártida durante su expedición en el Polo Sur en 1933. Los Malamutes superan a los demás perros tiradores con su tamaño gigantesco. Generalmente pesan entre 35 y 45 kilos. Ese peso se debe a su estructura ósea grande y densa y a su musculatura desarrollada. El pecho amplio empuja el arnés del trineo y los grandes músculos de las patas traseras empujan al animal hacia adelante. El Malamute de Alaska puede caminar eternamente. Es incansable, no le exige esfuerzo. La pigmentación negra es común a todos los animales del Ártico. Evita las quemaduras solares y el daño de los poderosos rayos ultravioleta que se reflejan en el hielo. Su pelaje exterior aceitoso repele la humedad y conserva el aire caliente dentro de la capa inferior aislante de pelo lanudo. Pero su característica más valiosa son sus patas, parecidas a las de un oso. Las garras se extienden como las de los gatos para sujetarse en el hielo y las bases acolchadas funcionan como raquetas para nieve. Algunos dueños de Malamute aprovechan las habilidades innatas de sus perros en la nieve en un deporte llamado ski-yoring. Utilizando esquíes de fondo o de montaña, el esquiador y el perro llevan puesto un arnés y una cuerda que los conecta. Lo que hace que ambos trabajen en equipo a lo largo de la competencia. Muy bien, ahí vamos. Tara Riley y sus Malamutes de Alaska, Sasha y Luna, son realmente felices esquiando juntas. ¡Eso es! Este lazo tan especial se creó ya desde el comienzo. Tara visitó la camada de perros cuando tenían cinco semanas para elegir un cachorro de Malamute. Un día tenía a Sasha en la falda y ya la había elegido, cuando Luna empezó a ladrar todo el tiempo. ¡Ven! Muy bien. Me di cuenta de que ella también quería venir a casa conmigo. ¡Abrazo! Tara es amante de la naturaleza. Le gusta esquiar y escalar rocas. Sus perras la acompañan en todas sus aventuras al aire libre. Esquío de pequeña. Sabía que había perros que arrastraban a sus dueños sobre los esquíes, así que incluía mis mascotas. Tierra y sus perras practican esquí de fondo en las montañas del norte de Seattle. Generalmente nos levantamos temprano para subir a la montaña. Cuando me ven tomar los esquíes, entusiasman mucho. En cuanto las dejo bajar del auto, empiezan a correr y a descargar energía. Luego les coloco el arnés y pasamos todo el día en la naturaleza. ¡Sí! ¡Eso es! Como siempre están conmigo, confío en ellas y ellas confían en mí. Así que no me da miedo atarme con un arnés a dos perras de 80 kilos. Y ese lazo tan especial es lo que les permite practicar ski jogging en forma segura. Un día estábamos en la pista y las perras avanzaron en ángulo perpendicular a mí y terminaron arrastrándome con ellas. Las dos se preocuparon por mí y regresaron corriendo para ver si estaba bien. Entonces me di cuenta de que saben muy bien lo que hacen cuando están conmigo. La nieve es una verdadera fiesta para ellas. Perros resistentes y activos, los Malamuts están preparados para los paisajes inhóspitos. Si no tienen una actividad asignada, pueden volverse bastante sedentarios. Pero aún así necesitan mucho ejercicio. Una hora diaria de ejercicio bastante intenso y luego otra hora de caricias en el sillón. Generalmente se llevan bien con los miembros de su propia jauría, pero si los llevan al parque, tengan cuidado. No necesariamente se llevan bien con los perros. El adiestramiento de un Malamut requiere constancia y concentración. Hay que adiestrarlos de cachorros, especialmente si hay niños pequeños. Tengan en cuenta que el Malamut es una clase de perro a la que no se lo puede obligar de ninguna forma a hacer algo que no quiera. Hay que ser creativos e imaginar formas de motivarlo para que hagan lo que queremos. Creado para trabajar en equipo, el Malamut de Alaska suele llevarse bien con los perros que conoce y con toda clase de familias. Pero como en el caso de cualquier perro, los Malamut no deben dejarse en compañía de niños pequeños sin supervisión. Creo que los Malamuts pueden ser buenos para las familias con niños, pero recuerden que son perros muy grandes. Si bien suelen ser amigables con los niños, no me sorprendería que a veces los golpearan por accidente. ¿Estás sonriendo? Si los llevan a un parque con otros perros y les quitan la correa para que corran libres, puede haber problemas. Y como nacieron para trabajar en jaurías, los Malamuts de Alaska se llevan bien con todo tipo de familias. ¿Estás sonriendo? Y como muchas razas grandes, son propensos a tener displasia de caderas. En general, pueden caminar durante horas en entornos nevados y también son excelentes compañeros en momentos de ocio. Es mejor evitar ir al parque con ellos. Son proclives a tener problemas de articulaciones. Es una raza obstinada e independiente que requiere adiestramiento constante. Los Malamuts son excelentes para familias activas. ¡Muy bien!